Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo temé La prueba de un bebé y te puedo perdonar por tomar el proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi sufrir Tu mala cara llena con morbo igual a ti la tendrás que pagar Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo temé La prueba de un bebé y te puedo perdonar por tomar el proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi sufrir Tu mala cara llena con morbo igual a ti la tendrás que pagar Olga no me olvides no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo y te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante Oiga no me olvides no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo y te resistes sin tener tu razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante Pero cuando tus besos te pego No te lo haré No te lo haré Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya yo te he dicho que soy yo y te perdono Porque mi amor te resiste sin tener tu razón Como es que te hable, a poco encuentras en el mundo Que te exija que sería tan impulsante Pero con todo eso te perdonaré Olga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono porque te amo Te resiste sin tener tu razón Como es que te hable, a poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan impulsante Pero con todo eso te perdonaré ¡Gracias por ver! ¿Te arrepentirás en el mundo? Gracias por ver el video